Música Que onda chavos, como están? Aquí Ripe traiéndoles un nuevo video. Bueno, esta vez traigo lo que es la guía para obtener lo que es el cuchillo o la navaja más rápido o para conseguirlo en diamante. Esta guía la vengo haciendo como en serie para poder conseguir lo que es la materia oscura. En este caso es el segundo capítulo de 8. Recuerden que son 8 categorías. Este capítulo de la serie lo quise hacer demasiado pronto o bueno, luego luego de que conseguí el cuchillo porque la verdad es muy difícil. Bueno, no tanto, pero si es muy tedioso hacerlo y tardado. En algunos casos tendrán mucha suerte, en otros pues no tanto y hay que seguir intentando. Pero en el caso de esto, el primer requisito para conseguir esta arma en diamante es la primera fase. Y esa consiste en conseguir 200 bajas con el cuchillo. Esta parte no requiere tanto esfuerzo sino de tiempo, porque si se requieren varias partidas para poder completar esta parte del desafío. Para esto les recomiendo que utilicen lo que es el perk de Dead Silence. En este caso, esta ventaja nos ayudará a que nuestros pasos no sean escuchados o no se escuchen, valga la redundancia. Así que será mucho más fácil llegar a los enemigos por la espalda y apuñalarlos. Recuerden no ponerse tanto rachas muy altas. Con el UAV y con el Counter UAV será suficiente. Si tienen algún amigo que les ayude, que utilice Hader. E igualmente rachas similares de detección, para que así sea más fácil localizar a los enemigos y vayas por ellos. Los guardianes también podrían ser de mucha ayuda, porque ralentizará a los enemigos el tiempo suficiente para que tú puedas apuñalarlos. Además de que si se colocan en las áreas correctas, podría ser de mayor utilidad. Ahora pasemos a la segunda fase. Bueno, esta entre comillas, claro, así yo le llamo. Porque en primer lugar hay que conseguir 100 bajas o 200 en este caso de algún tipo y después otro challenge. Pero en este caso, la segunda fase consiste en conseguir 10 medallas de apuñalamiento por la espalda. Aquí te recomiendo que te dirijas a los extremos de los mapas. Especialmente como por ejemplo en Fringe, en Combine, que tienen áreas que son algo cerradas, algunos cuartos. Que son muy fáciles de campear y muy fáciles de emboscar. Porque recordemos que esta arma no está hecha para poder rushear. Si lo hacemos, es muy probable que los enemigos nos hagan counter o nos counteren de una manera muy fea, la verdad. Por lo que igualmente te recomiendo que utilices Dead Silence para que nos escuchen tus pasos. Así que cuando estén en esos cuartos, dejen pasar a los enemigos y los apuñalen para que no puedan ser detectados. Y así consigan la medalla de apuñalamiento por la espalda o backstabber, en su traducción en inglés. Además, aprovechen a todos los enemigos que se encuentren distraídos. No duden y mátenlos para que así tengan más medallas. Y por supuesto a los enemigos que tampoco se mueven. Ahora que la siguiente parte de la segunda fase de lo que es el cuchillo, es para mí, lo fue la más tediosa de todas. Y es conseguir 5 bajas después de que hayas eliminado a alguien con el cuchillo. Y después recoger su arma y volver a matarlo. Por lo general yo traté de hacer esto de la manera un poco más tardada posible. Porque al momento de estar combatiendo, busqué a los enemigos que estaban solos o muy distraídos. Aquí hago un paréntesis para decirles que los busqué de esa manera. Porque así cuando ustedes maten a esa persona, el cuchillo toma su tiempo para poder volver a su estado normal antes de volver a atacar. Así que tengan cuidado con esto, es de más o menos .5 segundos. Y como que se toma su tiempo esta arma, yo busqué hacia los enemigos para después de asesinarlos, esperarme ese tiempo y recoger su arma. Además de que también da el tiempo suficiente para poder memorizar cómo son los enemigos. En este caso, yo les recomiendo que se memoricen desde qué especialista utiliza y qué skin o apariencia tiene este especialista. Para que así cuando ustedes vean a alguien que está pues distraído, no sé, en la pendeja como aquí le decimos en México. Suena un poco insultante pero así le decimos. Se fijen muy bien si ese enemigo cumple con las características del enemigo anterior. Además de que en el feed cuando ustedes maten a esa persona, recuerden muy bien su nombre. Para que cuando ustedes le apunten y aparezca el mismo nombre del tipo que ustedes mataron anteriormente con el cuchillo, persíganlo hasta que lo maten, con esa misma arma por supuesto. Y esta fue la estrategia que tomé para poder hacer este challenge un poco más efectivo. Porque la otra estrategia es esperar a una partida que haya un campero que siempre se vaya al mismo lugar y que lo vayas matando una y otra vez haciendo este challenge de manera consecutiva. Este desafío si no estás acostumbrado a memorizarte la apariencia de tus enemigos, te va a tomar más de 5 o 6 partidas por lo general. Pero si tienes una buena memoria fotográfica y un poco de suerte te puede tomar un poco de menos tiempo. Ahora veremos algunas estrategias de cómo conseguir las 5 medallas de sanguinario o bloodthirsty de una manera más fácil. Como en el gameplay te recomiendo utilizar mucho lo que es el camuflaje activo, ya que te ayudará a estar invisible o temporalmente engañoso por así decirlo frente a los enemigos. Y así también tú puedes ir o vagar en el mapa sin casi ninguna preocupación, también hay que estar al tanto de las cosas. Y por lo tanto flanquear en alguna parte donde los enemigos estén distraídos. Además como sucede en el gameplay hay muchas veces que yo me coloco al lado de las puertas porque si tú te pones más atrás los enemigos a veces se deslizan y no los alcanzas a cuchillar. Así que por eso cuando mates o no siempre ponte al lado de la puerta para que ningún enemigo se te escape. Además que en este mapa de Skyjacked las aberturas entre puertas quedan perfectamente en el rango del cuchillo. Así que será muy difícil que un enemigo pueda evitarte. Además siempre que veas un enemigo distraído deslízate hacia su posición para poder asegurar la kill. Además siempre que estés en el spawn enemigo que normalmente te recomiendo que estés. Cuando un enemigo pase por la puerta no la cuchilles luego luego tampoco. Deja pasar un momento entre 1 o 2 segundos y si no pasa alguien más acuchíllalo tú también. Después de eso huye hacia otra zona para que si un enemigo por suerte que luego pasa te vea y te mate puedas huir de él. Así que siempre que mates a alguien huye y sigue estos pasos de manera consecutiva para que puedas conseguir tus medallas de Bloodthirsty o Sanguinario. Además de que los múltiplos de esta como por ejemplo Merciless, la racha de 10, Ruthless o la racha de inexorable de 15 puedes conseguir 1 o 2 medallas extra que obviamente contarán para el desafío. Los perks que les recomiendo muchísimo es Ghost o Fantasma para que no te vean en el minimapa mientras te mueves. Posquemador o Afterburner para que puedas utilizar el Thrust Pack o el impulsor más seguido. Highwired o Cableado para que no puedas ser afectado por las granadas EMP con los Counter UAVs y no actives alguna trampa que haya dejado al enemigo en el suelo como por ejemplo las minas trampa. Seguimiento para que puedas localizar más fácilmente a tus enemigos. Blast Supresor o Supresor Detonación para que no se escuche mientras utilizas su Thrust Pack. Y por último Death Silence para que no se escuchen tus pasos como ya lo había mencionado al principio del video. Como ven el cuchillo es sencillo pero algo difícil de hacer que requiere mucha paciencia y esperar el momento indicado para poder atacar. Así que chavos estos fueron mis consejos de cómo conseguir el cuchillo. Espero que les hayan servido de algo y si fue así por favor déjenme un like. Suscríbanse. Soy Reaper, nos vemos en el próximo video. Bye. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil